Buenos días a todos, varias cuestiones que compartir. En primer lugar, por inquietud de las organizaciones del COPE, la Universidad Cataluña Americana, comentar que compartimos un encuentro en la sede de la Universidad referida al nuevo Código de Discutación y Código Urbanístico a partir de una convocatoria del director Rodrigo Cruz, el secretario de Registro y Comunicación y Catastro de los Bíteres de la Universidad de la Ciudad, acompañado por parte de su equipo como Paula Jerte, directora de Catastro y de Registro, Paula Cicatastro, la actividad fue exitosa, el desafío era pensar en el documento urbanístico en términos didácticos, pedagógicos, pero no podemos compartirlo con los estudiantes. Es un interesante encuentro con una escala tradicional que fue por la Apear. Es el parador generado a partir de la Universidad de Uruguay y nos contigo también a empezar a recibir otras solicitudes que estuvimos estudiando. La Universidad de Flores ya avanzó en ese sentido también. Tenemos fecha de presentatoria de un encuentro, el domingo es 13 de junio, a las 14 horas, será la cláusula para explicar esta experiencia, y hay otras que nos interesa también, que también estamos terminando de acordar, que ya tenemos fecha el 13 de junio para realizar el encuentro donde participan dos estudiantes y han comunicado con este interés en este particular dispositivo. Por otra parte también, participando de la Feria del Libro, presentándonos con los nuevos trabajos, en este caso un trabajo académico, creo que es interesante ver como las organizaciones ponen el manifiesto de la producción editorial, en el sentido del clima, del cambio que se genera. Realmente, como señalaba Jorge, es una experiencia muy interesante que se ha instalado ya en la agenda de la Feria y que para nosotros no se enorgullece. En términos de articulación también, tuvimos una reunión con la Unidad de Coordinación a partir de la visita que he llevado también al curso de estrategas de un especialista colombiano, Andrés Descarlares Barrios, el catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, además de participar del curso de estrategas, tuvimos una reunión en privado para empezar a poner en la reñive cuáles son sus metodologías de análisis de trabajo, lo que trabaja lo que es análisis de destino y situaciones urbanas, con lo cual evalúa películas y poner efectos a futuro. En ese sentido, nos parecía que en el marco del plan estratégico y de política podemos empezar a pensar en un espacio de articulación posible. Él habla de la lógica de prever hoy de gobernar, ¿no? El PABD de pagar y pagar el gobernar el PABD, en el que lo es lo que voy a decir, habla de la previsibilidad como herramienta indispensable para la agroalidad. También conversamos con la directora Vanillera del Cuarto, que ya presenta el Consejo Profesional de la Constituição del Urbanismo, por esta iniciativa que estamos estudiando, tratando de dar la reforma para revelar un grado de la calle La Base entre 25 de mayo y Alem, como señalamos, con, para mi hermano no va a destacar, en ese sentido, en nombre de la arquitecto-organista Aurelia Suárez, una de las referentes de esta municipalidad. Bueno, en ese sentido quedó pendiente en la agenda programada de una reunión con el ministro Género y la presidenta para empezar a atender puntos efectivos y avanzar. En la institución también se están armando y elaborando los primeros corredores, fundamentando la decisión iniciativa, recuperando la historia de Aurelia Suárez para poner en perder tiempo. Finalmente, subrayar el seminario, que es la referencia a FONTE, la importancia en el marco de nuestro plan Estratégico de Desarrollo Económico y de Inclusión Social, que se va a desarrollar sobre nuevas economías y el 14 de mayo. Es importante que todos estemos ahí, para ver la diversidad de situaciones desde la perspectiva económica que es la generación, porque es un espacio importante, así que no la hagamos de agradecer con el presidente de ese espacio. Gracias. Gracias. Gracias.